Música Adiós Disabor Música No se mueven, no se queden quietos No se mueven, no se mueven Aquí está Hay que saltarte, paredón Puta, aquí nos van a hacer mierda No, no, no Ahí está, pégale, pégale Con eso ganamos Puta, la verdad que iba a salir me había pegado Voy a apoyarlo Se metió, se metió Se metió, se metió Si, a huevos Que nos sigan subestimando a esas perritas Bien, papo, bien Un de los tres Merda Puto Ay, disabora Me robaste la de... Me robaste la de... Me robaste la de... Oh, güey, se mamó Ah, no mames Donde verga caí, dios No, te andas capatado Ahí, boobialo, güey Ah, no seas No seas Te voy a llevar la verga Otra vez tú, hijo de... No seas No seas No seas No seas Ni en la zona, güey Caigo afuera No, güey, la puta madre Ya voy a escalar Oh, que vergazo Menos, güey Oh Muere Puta, va a estas carnas Eso, verga, cae, donde hay gente Cayó uno al lado, otro se avisaba Ah Me vendiste a cagar, güey La avise, yo te avise Acabas de matar a dos, güey Madre, me vieron una broma ¿Eras tú de lloro? Ahhhh Toma la perro Me la debías, culero Mira, güey Oh, le di tres, güey No cayó Había un maldero negro del detallero roja Ya cayó, ya cayó Ahí está, ya viste Ya cayó, ya cayó Ahí está, ya viste Punto de mierda No hay algo No hay algo No hay algo Come here Paul. What? A-A-A-B-A-A-A-A